El debate de abrir un poco la matriz productiva de Mendoza, ¿vos hacia qué lado irías Alejandro? Yo creo que hay una discusión que nos debemos fuertemente y real sobre la minería, creo que es fundamental. En mi caso tengo todas mis serias dudas por la problemática que estamos teniendo sobre agua. El agua, claro. Creo que en definitiva tenemos que ser realistas, pero a la vez tenemos un tema estructural grave con el agua, donde de 5.000 kilómetros de cañería tenemos 500 kilómetros totalmente destruidos, que en vez de gastar 150 litros por persona, 120, gastamos 350 por día. De agua potable. No, de repente estamos viendo consultores israelíes para ver el tema de eficiencia de riego y tenemos una cosa que es ya inmediata que tenemos que arreglar. Claro. Entonces yo creo que deberíamos empezar a trabajar mucho más en los planes estratégicos de la provincia que queremos, con obviamente que, yo lo digo desde mi punto de vista de empresario y de viticultor, pero creo que tenemos que tener realmente estas políticas de Estado que siempre Pendoza tuvo. Mira, con esto de políticas de Estado, proyectos de iniciativas privadas, Estado articulado, lo dijiste hace un rato, inversión en infraestructura, tanto Estado como privados, por ejemplo esto del agua. Y hay unos fondos allí que quedaron atrapados por el tema de la pelea con la Nación, por el suelo del viento, ¿hacia dónde lo desarrollarías? Hay una parte que ya está comprometido con el Baqueano, ¿no? El proyecto sobre el río de Amante. Pero, ¿tenés alguna idea que pueda sustituir? No, yo seguiría trabajando en esto mismo. Creo que nuestro mínimo del IEP se llama, que es el mínimo que nos va a dejar crecer posteriormente, en el tema agua. Así que seguiría trabajando en eso. También hay que tener un poquito más de trabajo, de capacitación al respecto. Yo escucho mucho, por ejemplo, sobre, pongamos todo río por goteo. Río por goteo no es una solución, es una solución de eficiencia, pero tenemos que modificar la ley de agua porque la misma cantidad de agua me llega a la finca, sea superficial o goteo. O sea, se abre la compuerta al mismo tiempo y gasta la misma cantidad de agua. Entonces, tenemos que hacer realmente una modificación de la ley de agua, tenemos que hacer bastantes cambios que no son tan superficiales, son más bien profundos porque hacen a Mendoza. La ley de agua hace a Mendoza, la ley de vino hace a Mendoza. O sea, que ves un papel importante en la legislatura en los años que vienen, una legislatura que también es una incógnita lo que pueda llegar a pasar con la ley de agua que viene. Pero hay una cuestión técnica, Ale, porque vos venís de Europa y vas permanentemente a Europa y ahora has estado en Europa y están ardidos. Y viene el calentamiento global, viene acá, la problemática del agua también nos va corriendo las fronteras de la producción. ¿Estamos dándonos cuenta de lo que pasa? Más allá de la legislatura, técnicamente. Creo que no, creo que nos está faltando bastante de entender. Sin darnos cuenta, nos hemos corrido hacia el oeste con los viñedos y hemos dejado de irrigar con el río Mendoza y Tunuyán. Estamos irrigando con otro tipo de río. Al oeste y al sur, ¿no es cierto? Claro, al oeste y al sur. Pero al sur no tanto porque no tenemos tantas posibilidades. El cambio climático también ha traído que en las últimas 10 cosechas tengamos 8 heladas. Y este es un año, por ejemplo, muy propenso si no empezamos a tener lluvias para heladas nuevamente. Chacalles, Hualtallarí, mismos cepillos, son zonas que no son irrigadas por nuestros ríos principales. ¿Estás viendo con preocupación la falta de nevada? Estoy viendo con preocupación no solamente la falta de nevada, que es algo que realmente no podemos modificar fuertemente. Estoy viendo con preocupación la falta de conocimiento de esto. Yo tengo muchas discusiones cuando me dicen, hay agua, porque al este, bueno, digo, mire muchachos, no, en el este, en las fincas, por lo menos en las que yo trabajo, el último riego no llega. No sé de qué agua me dicen. No existe el agua. Entonces, bueno, la preocupación es que hay zonas que están desapareciendo y por ende están desapareciendo fuentes de trabajo. Esto, Alejandro, lo han podido hablar con los candidatos a presidente. Alguno va a ser presidente. Y decías al comienzo que trabajan el gobierno provincial muy bien con los privados, pero pasa que hay un desconocimiento o una falta de diálogo entre la nación y la provincia. Bueno, es lo que hablábamos de las coyunturas. Cuando hablamos de que estamos sacando las retenciones, nos ha parecido fundamental. Es una lucha que tenemos hace muchos años porque las retenciones son para materia prima. Nosotros estamos vendiendo vino, que no tiene nada que ver con eso, y nos habían puesto una retención. No, nosotros no somos un producto netamente agrícola. Somos un producto que es marca, marca país, marca Mendoza, que va elaborado, que necesita ser elaborado. Y nos habían puesto, bueno, sale, perfecto. Agroindustrial. Agroindustrial. Pero hoy tenemos un problema más grave, que es la coyuntura por el dólar. Entonces, bueno, nos da mucha alegría esto. Pero la realidad es que hoy no podemos llegar al mercado, no por la retención. Sino por lo otro. Sino porque tenemos un dólar totalmente... No hay competitividad. Claro, exactamente. Ahora tenemos, fíjate, tenemos hotelería de primer nivel, por eso somos un centro de convenciones muy importante en Mendoza, el principal del país, del interior. Tenemos capital humano, se ha comprendido porque hay proyecto eno gastronómico turístico. Nos está faltando la montaña, ¿no? Entre otras cosas, la montaña, ¿no? Tenemos una ruta de ida y vuelta de una vía. No tenemos un baño de acá, Uspallata, y los baños de Uspallata tampoco es que sean muy interesantes. Creo que tenemos todavía todo un desarrollo muy fuerte. Potrerillo es una gran ilusión. O sea, estamos desarrollando supuestamente algo, pero no tenemos ni cloacas, lo cual significa que creo que tenemos que hacer un impacto ambiental de bien que vamos a hacer. Bueno, hay infinidad de cosas, pero tenemos otros lugares también que son sumamente interesantes y que tenemos que explotar. Estamos muy quedados en infraestructura.